conversemos hoy acerca del concepto amarre o sujeción vertical vamos a hablar del broche de amarre tipo adams vamos a conversar acerca de cómo es que este elemento logra su sujeción, la sujeción de las placas activas cómo es que este broche de amarre logra sujetar la placa de hecho yo voy a atreverme a decir algo que no está en el conocimiento de todos pero voy a asegurar que las placas activas nacidas en 1930 si tomamos la placa de Schwarz como el mito fundacional de las placas monomaxilares de las placas activas no ha logrado establecerse en el nivel que le corresponde precisamente porque carecen de ganchos de amarre sujeción vertical por esa razón hoy le voy a hablar de las virtudes del broche de amarre tipo adams para que logremos entender por qué las placas activas no han logrado tener ese nivel que les corresponde recordemos que para para en general las comunidades académicas incluso de la ortopedia maxilar las placas activas no son aparatos de ortopedia maxilar a pesar de que lo son cambiar el tamaño de las arcadas dentales favorece la respuesta la respuesta de relación intermaxilar y por consiguiente las placas activas son también aparatos de ortopedia maxilar aunque nacen tal vez 28 años después de de las de los aparatos bimaxilares como el monoblock de como el monoblock de Pierre rohan que es de 1902 o el activador de andresen que también es presente que también nace por esa época pero es presentado en berlín en 1935 las placas activas son aparatos para conseguir el tamaño de las arcadas dentales y yo lo voy a invitar hoy a que reflexionemos acerca de del tratamiento clínico será que seguimos como venimos haciéndolo hace 123 años intentando el correlacionamiento de las arcadas dentales sin preocuparnos por el tamaño de las arcadas dentales porque haya paridad en las arcadas dentales porque una arcada se parezca a la otra y por consiguiente puedan cohabitar en en correspondencia bionívoca como entidades unívocas habitar en correspondencia bionívoca y de repente no ocurre de esa manera las placas activas tienen que ponerse en la nueva ortopedia monomaxilar como como una herramienta para optar por una nueva ortopedia maxilar primero buscar el tamaño de las arcadas dentales para que puedan correlacionarse yo sé que este caso parece absurdo para muchos es un caso de pretender de pretender algo que nosotros no conocemos porque en el fondo nosotros todavía y cuando digo nosotros no me refiero a los mexicanos o a los argentinos o a los españoles me refiero precisamente al mundo nosotros no creemos que la expansión transversal o anteroposterior que la suma de lo anteroposterior y lo transversal es lo horizontal es decir que la expansión horizontal pueda conseguirse esto se llama una placa horizontal es una placa para conseguir desarrollo transversal y hacia adelante es decir horizontal en 180 grados hacia adelante y para lograrlo necesitamos tener ganchos de sujeción estos son dos ganchos de amarre tipo adams que yo voy a explicarle hoy un gancho de amarre tiene algunas virtudes la primera de ellas se llama convergencia al eje imaginario del diente no la primera una de ellas no tiene que estar de primero de primera la convergencia al eje imaginario del diente a la altura de sus ápices esa es la primera virtud es decir estas asitas cuñitas que miden dos milímetros de alto por dos milímetros de ancho y que son paralelas estas dos estas asitas son unas herramientas que van a tener un plano van a tener un plano x que van a tener un plano este es el plano de las asas este es el plano de las asas este van a tener un plano van a ser paralelas son un par de asitas paralelo un par de doblecitos paralelos de dos milímetros de alto por dos milímetros de ancho con un plano con este plano de la mesa cada una de ellas tiene este plano tiene su plano esta tiene ese plano esta tiene este plano y hablemos de estas dos asitas vestibulares no se confunde perdón de estas dos asitas vestibulares y no nos confundamos con las demás que es otra discusión pero en general esto es un primer molar inferior derecho permanente que entonces esto es una virtud se llama convergencia al eje imaginario de los dientes es decir para que el el adams tenga ese amarre debe tener esa convergencia sea este el momento de decirle que el puente observe el puente puede estar separado alejado y lo aclaro porque yo veo que en nuestras comunidades hay profesores que explican que es que el puente se que el puente no sé que que el puente no participa del amarre el amarre o sujeción vertical de las placas básicamente estado por esas dos uñitas nada más por estas dos uñitas por nada más el el puente si está a la altura del del ecuador si está por encima si está por debajo no importa el puente la única misión que tiene el puente es sujetar estas dos asitas de las que estamos hablando y que ya mencionamos una de sus virtudes que se llama convergencia al eje imaginario del diente a la altura de sus apis la segunda virtud se llama superación hacia gingival del de una barriga llamada ecuador coronal superación hacia gingival del ecuador coronal es decir estas asitas este este gancho este broche de amarre por eso llama broche este broche de amarre tiene que superar esta barriga tiene que superar esta barriga pasar por este lugar y para superar esta barriga seguramente tiene que abrirse pasar y hacer un clic hacer un clic esto se llama superación hacia gingival del ecuador coronal cerra la puerta por favor entonces esto es una virtud importante es la digamos que es la segunda que estoy explicando no quiere decir que sea la primera o la segunda no son cuatro virtudes superación hacia gingival del ecuador coronal a la altura no perdón superación hacia gingival del ecuador coronal a la altura de sus apis es la primera virtud que explique la segunda se llama superación hacia gingival del ecuador coronal es decir esta esta este broche tiene que pasar por acá abrirse el alambre y descansar aquí ese es el clic superación hacia gingival otra virtud se llama adosamiento circular adosar es estar en continuidad en perfecta continuidad pero yo pero si usted observa la convergencia si usted observa la convergencia en este momento usted ve que la convergencia no le permite el adosamiento pleno voy a tratar de voy a ver si soy capaz de hacerlo el adosamiento pleno el adosamiento pleno esto está plenamente adosado en esta en este en este en esta parte en esta morfología de esta pieza dental pero la convergencia la convergencia hace que no haya un adosamiento pleno por eso la palabra adosamiento tuvo que tener el apellido circular el adosamiento circular es que esta entidad está adosada en un punto que ni es ni es en un punto que no es la cara mesial ni la cara vestibular ni la cara distal cierto en un punto que es la transición entre estas dos caras es decir en esta transición en esta curva que es circular esta curva es circular esta es la cara vestibular de esta pieza esta es la cara mesial esta que estoy indicando con el dedo voy a abrir un poquito esto esta es la cara vestibular esta es la cara vestibular y por consiguiente aquí hay una transición entre las dos ahí en esta curva es donde va el broche de amarre tipo Adams y por esa razón se llama adosamiento circular es decir plenitud de contacto en sentido circular más no en sentido vertical en sentido vertical en sentido vertical la convergencia la primera virtud que enuncié no le permite ese adosamiento entonces por esa razón este es el adosamiento esta es la supera esta es la superación este es el adosamiento circular perdónenme que me estoy enredando este es el adosamiento circular tuvo que tener el apellido porque no es plenamente adosado sino adosado solo en sentido circular tanto esas es el adosamiento circular tanto esas acita cuñita doblecito esto adosamiento circular este gancho de Adams visto desde oclusal para ustedes en este momento que no importa cual sea el puente o si está a la altura del ecuador o no o si está recto o no está recto solo tiene la misión de sostener estas dos acitas esto se llama esta virtud se llama adosamiento circular adosar estar en íntima proximidad en contacto pleno pero hubo que por el apellido repito por la convergencia la cuarta virtud y esta si es cuarta no sé si las tres anteriores son primera segunda y tercera esta si es cuarta es el donde están ubicadas las asas las asas están ubicadas en la transición de lo que es la cara vestibular y la cara vestibular y la cara vestibular y la cara distal y la cara distal de la pieza aquí en esta transición están ubicadas y es donde preferiblemente debieran estar ubicadas ahora es posible que ante la presencia de una pieza haya que sacrificar de repente haya que sacrificar la ubicación esa cuarta virtud donde en condiciones normales ya tomando la tarea esta es la cara mesial y esta es la cara vestibular de este diente esta cita debería estar un poquito más hacia adentro pero no no pudo hacerse porque seguramente hay un contacto aquí que no le permite es decir este esta 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 ubicación en este sector en esta curva aquí se pudo dar no dejen de observar el adosamiento circular en cada una de ellas no dejen por favor de observar el adosamiento circular en cada uno de estos elementos para que es el adosamiento circular para que pueda para que pueda ser capaz de separar en el margen gingival la encía no adherida si usted no pone la virtud de adosamiento circular es posible que cuando estas acitas entren 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 en el paciente lo que hagan sea remangar no sé si el término es castizo arrinconar la papila la papila interproximal y hacer una isquemia y un enorme dolor que el paciente no usaría el adosamiento circular es para que la para que las acitas puedan entrar plenas separando la encía no adherida entonces entendamos esto esto y y voy a y voy a cerrar de la misma manera que comencé las placas activas no han logrado el nivel que les corresponde porque no no tenemos broche no tenemos ganchos con que sujetar las piezas yo quisiera que usted a partir de mañana le empezar a hacer a sus amigos la siguiente pregunta cuál es la misión del gancho de adams es posible que la respuesta más avesada más aventajada que se encuentre es para conformar las placas activas no el gancho de adams no tiene una misión sujetar amarrar asir agarrar aferrar una placa acrílica en su paladar y se hace con broches de amarre las placas activas no han logrado el nivel que les corresponde porque no ha habido porque no sabemos construir los broches de amarre y porque en el fondo falta una un oficio que podría desempeñar un protésico dental o un clínico que se llama orto técnico es decir un hombre especializado en la construcción de aparatos donde parece ser que para construir aparatos no se requiere mucho conocimiento parece ser que sólo es suficiente que yo haya hecho un programa de protésico dental que es un programa científico un programa absolutamente científico de oclusión de aleaciones de mil cosas pero que que le dan un pincelazo al estudiante de la hechura de un ganchito de adams y un arco vestibular y con eso queda listo para hacer aparatos para construir aparatos los aparatos los debe construir un clínico un perdón un técnico un orto técnico que tenga un conocimiento pleno de este tema y que sepa de diagnóstico y de planes de trabajo para poder tomar y redireccionar todas las situaciones que se hacen que se plantean al momento de construir un aparato al momento de construir un aparato los modelos gritan gritan preguntas preguntas que no pueden responderse con un simple conocimiento técnico sino que tienen que responderse con un amplio conocimiento clínico por esa razón el oficio de orto técnico hay que instaurarlo hay que establecerlo en el mundo porque aún no existe en los aparatos los estamos construyendo de alguna manera y por eso las placas activas dice que se usan en algunas culturas la expansión horizontal de hecho no existe la placa horizontal es una creación de este servidor carlos barberry para servirle la placa horizontal no existe en el mundo ni existen muchas herramientas de orden horizontal con el nombre horizontal incluso para conseguir tamaño y resolver estos problemas que difícilmente los intentaría alguien alguien esto esto debe sonar absurdo para mucha gente que podría mejor pensar en estas dos exodoncias en mutilar esta arcada dental que de por sí ya está casi mutilada casi mutilada no tiene tamaño no va a tener espacio para los carinos no va a tener espacio para los micuspides pero me parece interesante es un trabajo de un profesional desde mi país de la ciudad de medellín muy capaz de producir tamaño de las arcadas dentales con esto pero son gente que lleva años produciendo aparato de los que me han enseñado muchísimo y que y que con eso básicamente pretendemos mostrarle al mundo que la expansión transversal o sagital es decir antero posterior o la suma de las dos que se llamaría horizontal horizontal es la conjugación horizontal es un vocablo que viene del horizonte que vemos con nuestros ojos nosotros vemos casi en 180 grados nosotros los humanos vemos casi en 180 grados y por consiguiente el término horizontal alude lo ancho y lo a y lo hondo pero aquí hacia adelante es decir la expansión traversa atravesada transversal y hacia adelante y hacia adelante esa expansión es la que necesitamos conseguir en en la gran mayoría de las ocasiones en particular en unos maxilares que que son el grave problema que tenemos hoy que son maxilares hipoplásicos y micro gnásicos casi donde donde tenemos que conseguir el tamaño en lugar de aceptar de buenas a primera la mutilación que habrá que hacer en un paciente de estos este paciente tiene un arco muy pequeño que seguramente se mutilaría mucho más pensando en estas exorcias de estos cinco o no sé o no sé cuál es más por su atención muchas gracias las dudas que usted tenga frente a esto puede presentar melas aquí debajo de este de este vídeo este debate lo dejo abierto para usted y para las academias del mundo estoy en condición de demostrarle esta información en cualquier lugar del mundo donde me requiera para que por fin pensemos en la nueva ortopedia mono maxilar inductiva la ortopedia de este siglo la ortopedia doncia conseguir el tamaño de las arcadas dentales desde el desde primero primero conseguir el nuevo relacionamiento de las arcadas dentales desde primero haber conseguido el tamaño de las arcadas dentales por su atención muchas gracias